Así se vive el carnaval de calle en Río de Janeiro. Se trata de una celebración histórica en esta ciudad que había perdido fuerza ante el auge de los desfiles profesionales y más disciplinados de las escuelas de samba. Pero en los últimos años el carnaval callejero de Río revivió en toda la ciudad como una fiesta gratuita más espontánea que la del zambódromo. Bastadas escuelas de samba, alegría es el bloco de calle de Río de Janeiro. El carnaval de calle es el pueblo carioca retomando esta fiesta popular porque la fiesta estaba restringida a las pasarelas de samba, a las grandes escuelas de samba y nadie más salía. Se quedaban en casa viendo el desfile por la televisión. En total son 492 blocos o comparsas como esta de las Carmelitas en el barrio de Santa Teresa, habilitados este año para llevar cada uno a su manera el carnaval a las calles de Río de Janeiro, lo que como podemos ver cambia totalmente el clima, la atmósfera de esta ciudad. En Río hay blocos de carnaval de todo tipo, incluido este que convoca a niños. Yo voy desde niña, espero que a ella también le guste. También hay un hueco para perros. Algunas comparsas pequeñas se reúnen sin autorización y otros blocos se han vuelto gigantes, como este del cordón de bola preta, el más antiguo de Río, que el sábado reunió más de un millón y medio de personas en el centro de la ciudad. Muchos de los grandes blocos hoy se financian con venta de ropa y sponsors como marcas de cerveza. Pero la alcaldía de Río procura controlar la creciente comercialización del carnaval de calle, prohibiendo por ejemplo la venta de áreas VIP en los desfiles. Para algunos lo que está en juego es la propia esencia de esta fiesta callejera. El gran dilema del carnaval de Río de Janeiro hoy es ese dilema entre el gigantismo de ciertos blocos y la espontaneidad de blocos menores. Esos blocos mayores se están transformando casi en empresas de carnaval. ¿Hasta qué punto no están perdiendo una espontaneidad que es la característica fundamental del carnaval de calle? La respuesta a esa pregunta asoma cada año sobre el asfalto de esta ciudad. Gerardo Lizardi, Río de Janeiro, BBC Mundo.